Y si quieres tener días cargados de energía, debes dormir bien y quedarte con el celular por las madrugadas. No va a permitir que desarrolles de la mejor manera las actividades planificadas. Si tienes problemas para conciliar el sueño, te compartimos algunos consejos. Si quieres tener días cargados de energía, debes dormir bien. Quedarte con el celular por las madrugadas no va a permitir que desarrolles de la mejor manera las actividades planificadas al día siguiente. Si tienes problemas para conciliar el sueño, compartimos algunos consejos. Sigue un horario de sueño. Dedica no más de 8 horas a dormir. La cantidad de sueño recomendada para un adulto sano es de 7 horas como mínimo. La mayoría de las personas no necesitan dormir más de 8 horas para descansar bien. Así que acuéstate y levántate a la misma hora todos los días, incluidos los fines de semana. La constancia refuerza el ciclo de sueño vigile del cuerpo. Si no te duermes en los 20 minutos posteriores a acostarte, entonces sal de la habitación y haz algo relajante. Presta atención a lo que comes y bebes. No te vayas a la cama con hambre ni demasiado lleno. En particular, evita las comidas pasadas o abundantes un par de horas antes de acostarte. El malestar puede mantenerte despierto. Crea un ambiente de descanso. Mantén tu habitación fresca, oscura y silenciosa. La exposición a la luz durante la noche podría ser más difícil que duermas. Evita el uso prolongado de pantallas emisoras de luz justo antes de acostarse. Así que nada de celulares. Limita las siestas diurnas. Las siestas largas durante el día pueden interferir con el sueño nocturno. Limita las siestas a no más de una hora y evita dormir la siesta de la tarde. Realiza actividad física. La actividad física puede regular y promover un mejor sueño. Sin embargo, evita hacer actividad demasiado cerca de la hora de acostarte. Pasar tiempo al aire libre todos los días también podría ayudarte. Finalmente, controla las preocupaciones. Intenta resolver tus preocupaciones o inquietudes antes de ir a la cama. Anota lo que tienes en mente y luego déjalo por la mañana. Comienza con lo básico como organizarte, establecer prioridades y delegar tareas. La meditación también puede aliviar la ansiedad.